Poder 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 Espíritu Santo Sánalo Señor Sánalo Padre Arranca toda enfermedad crónica Fuera Fuera Por la palabra Por la palabra Oh Si Señor Están estripando Están estripando los tumores Están estripando Fuera Fuera Recibe milagro Recibe milagro Por la palabra Y Oh Poderoso Dios Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Déjalo que caiga Dios lo va a liberar totalmente Si se va déjalo Dejalo que se vaya solo ahora en la instancia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por la palabra Por la palabra Recibe Por la palabra del libre Eres sano Eres sano Eres sano Eres sano Eres sano Por la palabra En el nombre de Jesús Errora Ravaba Va Y Carrabaca Y Sabacanda Toda brujería del diablo Se va Fuera Toda hechicería Fuera La enfermedad Espíritu de muerte Fuera 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 Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. ¡Recibe! ¡Por la palabra! ¡Por la palabra! ¡Por la palabra, por la palabra, por la palabra! ¡Fuera! ¡Se va! ¡Soda enfermedad! ¡Rabababakai-samakai! ¡Ikamakai-samakai! Todo problema es tomacal. Todo problema es tomacal. Ahora recibe, mi negro. Recibe por la palabra. ¡Recibe! ¡Fuego! ¡Recibe por la palabra! ¡Fuera! ¡Fuego! ¡Poder! ¡Poder del Espíritu Santo, que descienda sobre tu vida! ¡Y que te sana hoy! ¡Que te sana hoy! ¡Que te sana hoy! ¡Que te sana hoy! ¡Que te sana hoy! ¡Fuera! ¡Oh, poderoso! ¡Poderoso! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Fuera! ¡Toda la enfermedad se va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡En el nombre de Jesús! ¡Fuera! ¡Dios te sana hoy! ¡Que te sana hoy! ¡Dios te sana hoy! ¡Recibe, milagro! ¡Recibe! ¡Sigue orando y sigue orando! ¡Dios va a liberar! ¡Viene más! ¡Gracias, Señor! ¡Muchas gracias, Espíritu Santo! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Fuego de Dios! ¡Que te sana Dios hoy! ¡Te sana hoy! ¡Recibe en el nombre de Jesús! ¡Recibe por la palabra! ¡Recibe por la palabra, por la palabra, por la palabra, por la palabra! ¡Recibe por la palabra! ¡Hurramá, Caiza, Maquia, Basama, Kanda! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego del Espíritu Santo! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego! ¡Fuego! Fuego Fuego Poderoso Dios Ahora recibe milagro Recibe por la palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por la palabra 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 Recibe milagro Fuego Fuego de Dios Fuego del Espíritu Santo Recibe por la palabra Fuera Por la palabra Por la palabra Libre 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 Por la palabra Libre Fuego 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 De Jehová Que te sana Que te sana Que te sana Hoy Recibe En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Jesucristo Jesús El Espíritu tiene poder Jesucristo tiene poder Sana Por la palabra Dios Jesús El Espíritu tiene poder Y eso significa que estamos en victoria. Y eso significa que estamos en victoria. Hay algo que cuando yo paso aquí, mi pastor nos administra y yo le digo, Señor arranca todo lo que no sirve para que me deje caminar en tus caminos. Y hermanos, yo me siento libre esta noche. Hace como tres meses le dije a mi pastor, pastor ora por mí porque yo siento algo que me jala en la parte de atrás. Hermano, y dice, está bien, es una brujería que te están haciendo. Y sí, hermanos, y hoy Dios me ha hecho libre. Se siente que sí, Dios ha hecho conmigo. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Quiero preguntar aquí a hermanos Miro. Quiero que testifique. Yo sé que es mejor que usted y yo escuchemos de parte de él. Queremos que él sea breve, ¿verdad? De lo que él ha experimentado en esta hora de la noche a través de la administración del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga al pastor y toda su familia. Yo lo que es parte ya lo han mirado y en este momento me siento contento. Me siento gozoso de estar nuevamente en la casa de Dios. Dios, no es fácil estar uno en una situación que yo estaba. Pero con la ayuda de Dios hasta aquí he estado y incluso hoy, muy apenas venía manejando. En algún momento dije, no voy a poder venir aquí. Y probablemente me voy a morir en el camino, no sé. Pero gracias a Dios aquí estoy. Dios me ha libertado y Dios hasta el día de hoy me ha dado vida, me ha dado otra oportunidad. De la cual, pues, pienso no desperdiciarla y estar siempre en la casa de Dios y pidiéndole a Dios por toda mi familia. Y este, quería decir algo de lo que verdaderamente Dios usa al siervo de Dios aquí en este lugar. Hace el martes que yo vine aquí, llegué un poco tarde, fui dos veces a Stanford y este, no me encontraban nada y yo me andaba muriendo. Y este, pues, hasta el día de hoy aquí estoy, con la ayuda de Dios como pude vine. Y estuve aquí el martes, incluso miré la puerta que estaba como cerrada, yo dije, tengo que entrar, tengo que saltar la barda, tengo que entrar, pero yo tengo que llegar allá. Y vine acá y ya cuando regresé a casa me sentí bien, me sentí contento y sentí que se quitó un gran peso de mi vida. Y le doy gracias a Dios hasta el día de hoy. Y este, muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias, Dios bendiga al pastor y toda su familia. ¿Qué le dijeron en Stanford? ¿Nos puedes decir? Pues en Stanford me dijeron que, pues, no podían hacer nada por mí. Y que me iban a, incluso me ponieron un aparato aquí en mi corazón, que me iban a monitorear por dos semanas. Y este, pero ya no lo tengo, ya lo quité, ya no lo ocupo. Y este, me habían dicho que no tenía nada, que la sangre estaba bien, que no sé qué estaba pasando conmigo. Entonces, lo único que yo puedo decir es que Dios me ha ayudado hasta el día de hoy. Y la misericordia de Dios es grande sobre todas las personas. Ahora, ese día que Dios lo ministró a través de nuestro pastor, ¿usted sintió un gran alivio o se siente sano ya realmente? ¿Usted nos puede decir? Ah, me encuentro sano. El día de hoy sí venía con presión en el camino, que el diablo no quería que viniera a este lugar. Pero aquí estamos con la ayuda de Dios y me encuentro sano y me declaro sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Creemos que solamente Cristo lo puede hacer, hermanos. Solamente Dios es el único que puede hacerlo. Yo sé que somos pocos los que nos animamos a testificar y dar testimonio de la grandeza de Dios. Y por esa razón que estamos haciendo esto, para que motivar al pueblo y que la gente pueda ver que el Dios que servimos aquí en este lugar. Gracias.